Hola chicas, que alegre estar con ustedes de regreso, les traigo un nuevo look, les hice este look inspirado por el otoño, otoño sinceramente es una de mis estaciones preferidas, los vientos de octubre, mi cumpleaños que es el 8 de octubre, pumpkin pie, halloween, candelas con dolor a pumpkin pie, todo eso me emociona como no tiene idea, así que continúen viendo si quieren aprender como hacer este look, chao, hasta el home. Ok, comenzamos, voy a comenzar a utilizar mi primer para sombras, el 24 hour insurance de T-Paste. Para la base voy a agarrar el color caramel de la paleta semi-sweet chocolate bar de T-Paste, sería esta aquí. Después que haya aplicado el producto sobre mi párpado, lo voy a difuminar con una brocha limpia. Después que aplicamos nuestra base caramel, me voy a pasar a mi paleta de Ball Festival Palette de Coastal Sun. El color que voy a escoger ahorita es un tono rose gold, sería igual a este. Agarramos un poquito y lo vamos a aplicar sobre el centro de nuestro párpado. Ahora voy a tomar este color plum, es como un morado mezclado con café, y voy a crear profundidad en mi esquina exterior. Tomando otra vez una brocha limpia voy a difuminar mi esquina exterior. Tomando un café con brillo, vamos a oscurecer nuestra esquina exterior. Ahora voy a tomar este color que es un color burgundy y lo voy a aplicar en esta área de mi párpado. Tomando ese mismo color lo vamos a aplicar sobre nuestra línea inferior. Tomando la punta fina de una brocha, vamos a tomar un color negro y lo vamos a aplicar en nuestra esquina exterior. Un poquito y luego difuminamos. Ok, luego difuminamos. Regresando a la paleta Semici Chocolate Bar, voy a tomar el color Pink Sugar. Es un rosadito con mucha brillantina. Y esto lo voy a aplicar en mi lagrimal. Pueden dejar este look así, sin delineador, porque yo sé que está de moda. Pero yo sí voy a utilizar delineador con este look. Antes que nada voy a limpiar las orillas para que sea más clean. Tomando una toallita desmaquillante voy a limpiar cualquier maquillaje que se me haya caído. Ya ven, me había caído bastante sobre mi cachete. Voy a tomar mi concealer y voy a limpiar más las orillas. Ahora sí, tomando mi delineador voy a hacer una línea bien fina. Voy a intentar. Venía tantas ganas de ponerme pestañas postizas, pero no tengo en el momento. Vágicamente se me desaparecieron todos. Saber que las hice. Ahora voy a continuar con el resto de mi rostro. Ahorita ya me apliqué base, corrector. E hice también un poquito de contour acá. Y solamente eso. Me voy a aplicar un poquito de polvo solo para fijar bien la base. Para los labios voy a utilizar Pantyra de Kat Von D. Ahora voy a agregar un poquito de bronceador utilizando Faisy de Tarte. Y vamos a iluminar nuestra cara. Y ahorita estoy ocupando el iluminador de Jeffy's Tower. Es el Peach Cards. Ahorita estoy iluminando arriba de mis cachetes. Mi nariz. Voy a tomar una brocha limpia. Y voy a iluminar el arco de mi ceja. Termino este look fijando todo con mi sunning spray. Bueno, eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encanta. Pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo nunca he hecho un look inspirado por el otoño. Y creo que me ha quedado bien bonito. Gracias por seguir viendo mis videos. Si estás en mi canal, te invito a que te suscribas. Es un botón rojo y no la ediste. No olvides de darle like si te gustó este maquillaje. Acuérdense que tengo un segundo canal que es The Vlog. Ahí me enseño tutoriales. Es para que me conozcan un poquito más a fondo. Mis redes sociales siempre las dejo abajo en la descripción para que vean. Gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!